Paula, Javi y Miguel, alumnos del Grado Superior de Realización, REA, acuden hoy a este centro de formación para recibir una clase muy diferente. La verdad es que me ha parecido bastante útil, sobre todo a nosotros que ahora mismo estamos estudiando. Escuchar experiencias nuevas de otros trabajadores creo que nos van a servir muchísimo a nosotros a la hora de tomar nuestra propia decisión. No tener miedo nunca de si caigo una vez no significa que vaya a caer la siguiente. Hay que poner todo el esfuerzo del mundo y ya está. Para nosotros este tipo de charlas son bastante importantes para abrirles otra perspectiva. al alumno, que no siempre se centren en la salida al mundo laboral a través de terceros, sino que ellos puedan tomar su propia iniciativa y que haya gente que sea realmente emprendedora. Una tercera edición del Día de la Empresa en Andalucía que se asienta fomentando la cultura emprendedora en las futuras generaciones.